El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ver más aquel eterno ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, ¿cómo pasaría? Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de pirópolis y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historia, situación de amor y fantasía Todo está tal como tú lo decoraste No ha cambiado nada Ya sé que te marchaste Por fin, ya te lavo hace No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablara, ¿cómo pasaría? Si esta casa hablara, confesaría Que somos pedelogos que más sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de pirópolis y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Joel Santos Si esta casa hablara, confesaría Que somos pedelogos que más sin medida Si esta casa hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de pirópolis y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Um, de amor y fantasía Si esta casa hablara, recién